Mira que te quiero ver, y baila que te va a doler Esta noche yo te quiero, tú mi rey, y él dice vos Yo quiero tan secuestro y tú me agarras por el pelo Un pie pa' aquí, un pie pa' allá Menea lo rico, suavecito, sin parar Abre que vengo tirando bien duro Toda mi gato meneando lo cuyo Todo mi pelo observando los culos Suéltate, goza, que eso es lo tuyo Vuelvete loca, que esta noche vamos a todas Se activó el que controla, el que activa y la detona Vuelvete loca, que esta noche vamos a todas Logian está con su pistola y la chapa que rebota Vuelvete loco, que te gusta tan al gota Una gorda bien ricota, que te rompa si te trota En la pista sí que goza, la mamá de tola Tóxica, 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 tóxica Dice que le gusta mi cadera Que quiere que le mueva para verla En la disco y tú se altera y en la casa se perrea Una diva caballota, la mamá y la bichota Ay, dame papi, ay, dame papi Ay, dame, ay, dame, ay, dame Abre Ay, dame papi, ay, dame papi Ay, dame, ay, dame, ay, dame Abre Vuelvete loca, que esta noche vamos a todas Se activó el que controla, el que activa y la detona Que no quede nao, un traguito pa' tomar Toda noche sin parar, bailando la night Moviendo la cintura, está bien dura Menean con sabor, ay, you sexy all my love Papi, si quieres yo te doy un break Como quieres que te lo pongas dime si ok Viajamos con los unicornes, traje per José Melodía, la, 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 a mí me gusta bien Quiero que me chupe todo el cuerpo como un caramelo Debajo del ombligo, lero, lero Y toda la noche que la cora se derroche Bailando, sexyando después de las 12 Ay, dame papi, ay, dame papi Ay, dame, ay, dame, ay, dame Abre Un flow como Christian Grey Como dice mi cuate, órale, güey De la playa a la disco, el mismo day Whisky, champaña, de por ley Se activaron los letras, los letraficadores De América, Europa, somos los mejores La mami, la mami de papi chulo Esta noche te toca, pegate al muro Vuelvete loca, que esta noche vamos a todas Se activó el que controla, el que activa y la detona Vuelvete loca, que esta noche vamos a todas Logianz está con su pistola y la chapa que rebota Yo, Kaled, el etacicador Panamá Con las dos mami Lorna La mami chula Y no a la muñeca España Agus Casano Argentina You know what time it is Yo Y Radaprox Tercero Música La mami chula Sophia Sald Ranger La mami chula Lamb Mi Mi